Y estalló la primavera en los estudios de Unirío TV, de repente se llenó de aromas, de colores, de flores y esto es porque la ingeniera agrónoma Cristina Soma nos trajo para hablarnos de plantas y jardín hoy. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Bien, nos encanta que vengan, que nos traigan todo el verde al estudio y vamos a hablar de herbáceas. Herbáceas, herbáceas ornamentales, para alegrar, justo empezamos la primavera, así que traer un poco de flores al estudio. Está bueno que primero nos aclares, ¿cuáles son las herbáceas, Cristina? Mira, tenemos diferentes tipos, primero hay que definir qué es una herbácea, que son plantas que no tienen una estructura leñosa, sino que es un tallo flexible, liviano, a diferencia de los arbustos y los árboles que ya tienen una estructura más, son más estructuradas. Y por otro lado, encontramos distintos tipos de herbáceas, tenemos estas que vemos acá en nuestra mesa, que son las anuales, más conocidas como flores de estación, plantas de estación, plantines, son todos sinónimos, pero terminamos hablando de plantas que duran una temporada, ¿sí? Ahí tenemos plantines que son de primavera o verano, que ahora empezamos a poner nuestros plantines en los jardines, en las plazas, de este tipo de plantas. Claro, porque son ideales para ornamentar estas plantas. Sí, sí, la verdad que tienen un impacto visual muy importante, tienen una floración muy colorida, bueno, acá las que estamos mostrando son las de color blanco, pero también en la mesa ahí trajimos unas que son en color azul, la misma, esta es una especie de lobelia, el nombre. Ajá. Bueno, tenemos, la característica es que es muy impactante el color, ¿sí? Claro. Y tiene muchísima floración. Y acá les traigo dos plantas, que es la misma, dos plantines, que es la misma especie, ¿sí? Que, como ven, la más llamativa del vivero, estas las traje ayer del vivero, las fui a elegir, esta, generalmente uno compra esta, que tiene muchas flores. Claro. Pero, ¿qué va a pasar? Esta florcita la disfrutó el señor del vivero y nosotros cuando la vamos a poner nos quedamos sin flores. Entonces, lo ideal es buscar una planta que tenga mayor cantidad de pimpollitos cerrados y alguna que otra con la flor abierta para poder determinar la especie y, a su vez, el color de nuestra floración. ¿Cuánto duran las florcitas? Y depende de la especie. Hay algunas que duran muchísimo y otras que duran solamente un día, esa se muere y continuamente la siguiente florece al otro día y es un continuo que puede durar varios meses, la floración. Eso es lo interesante de las herbáceas, que en realidad vos visualmente no te das cuenta que la florcita terminó su ciclo, sino que la floración continúa. Se va renovando. Lo ideal es, sí, hacerle un buen mantenimiento, irle quitando. Bueno, en esta no es, son florcitas muy livianitas y el mismo pétalo es como que se termina cayendo. Pero hay otras como los tajetes, que queda la florcita muerta arriba de la planta. Entonces, simplemente con la yema y la ayuda de las uñas, hacemos un pequeño corte, ¿sí? Donde está la flor y la cortamos. Conviene sacarla. Para que la planta no gaste energía en algo que está ya terminando y permite esa energía, vayan todos sus fotos asimilados hacia el nuevo pin pollo y permita una continuación en la floración. Vos decías, Cristina, que bueno, esta es una variedad de herbáceas, pero hay muchas variedades. Sí, sí, después tenemos las que son herbáceas herbáceas, que las conocemos, que tenemos dos tipos, las viváceas y las herbáceas peremnes. Las viváceas tenemos, ahí también trajimos de dos tipos, las que viváceas significa que también es peremne, dura muchísimos años la planta, pero en una temporada, por ejemplo, las que son... Ahí las estamos viendo. Ahí, mira, la que si podés apuntar, la más altita, esa que está ahí, es una vivácea. Significa que en una temporada perdemos el follaje, entonces se pierde. Esta recién ahora está empezando a brotar, o sea, en la primavera empieza a brotar y se transforma en una planta llena de flores de un tamaño enorme, de casi 80 centímetros de diámetro y 60 de altura. Esa particularmente es la gaura y tiene la floración muy bonita, parece mariposas. La verdad que es lástima que recién está arrancando y no les pude traer, pero es el momento de plantar, por eso me gustó el tema para... Justamente, estamos incentivando eso, nosotros que comencemos a sumar a nuestro jardín, de acuerdo a las posibilidades de espacio que tengamos, las plantas que se vayan adaptando, ¿cuáles son los cuidados que requieren las herbáceas? Mira, fundamentalmente, como te decía, quitar todo lo que son flores secas. En el caso de las herbáceas peremnes, como estas otras que tenemos ahí, cuando la vara termina su floración, con una tijerita mínima o la tijera que tengamos en casa, porque son tallitos tan finitos y livianos que no hace falta algo demasiado fuerte, las cortamos, para evitar todo ese gasto innecesario de energía. Pero es continuo, ahí tenemos los hemerocales, los lirios, los agapantus, bueno, el diete es que ayer estaba en flor y ya se cerró, pero significa que va a volver, está llena de pimpollo y va, mañana seguramente abre el otro pimpollo y es continua la floración. La mayor cantidad de las flores que nosotros vemos a nuestro alrededor, en los vivos, en los jardines, son herbáceas. Y hay muchas, perdón, y hay muchas que podemos tener de los loteos baldíos y hay muchas herbáceas naturales que tenemos en nuestras zonas autóctonas que podemos incorporar en nuestros jardines, aprovecharlas. Y las recuperamos, claro. Sí, la verdad que hay mucha cantidad, variación de colores, hay naranjas, rojos, como el coral que tenemos ahí. Son preciosas y da para jugar con la creatividad, para ornamentar nuestro espacio con los distintos colores, las alturas que vos decías que proponen cada una de las plantas, de acuerdo al tamaño, que logran también ir generando distintas alturas en el mismo jardín. Y bueno, lo importante también es que si pueden siempre asesorarse por un ingeniero agrónomo que esté capacitado en el tema de paisajismo, es fundamental porque la profesión te va a permitir combinar colores para que haya un impacto visual más importante. ¿Son plantas que requieren mucho riego, Cristina? Depende de la especie, pero no mínimo, mínimo el riego. Hay plantas que son más acuáticas, por ejemplo, los lirios les gusta mucho el agua, por ejemplo. Pero con un mantenimiento mínimo andan bien. Sí es importante sacar, como te decía, las florcitas secas, si hay alguna hojita, como en este caso, esas hojitas secas también. Es como una tensión nada más. Bueno, y toda una terapia, siempre lo decimos nosotros desde acá. Sin dudas es un tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos. El contacto con la naturaleza, con las plantas, en el lugar donde las tengamos. Gracias, Cristina, nos encantó. Y bueno, seguimos sumando la propuesta de que la gente sume flores, sume plantas a su espacio, que llenemos de colores aprovechando la primavera ahora. Sí, sí, la verdad que es el momento justo. Aparte con esta lluvia que tenemos hoy y en estos días aprovecha... Ideal para animarse, entonces. Sí, tal cual, tal cual. Gracias, Cristina. Gracias a vos, un gusto. Gracias, Cristina.